Voz en tiempo real Ciudad FM Sonido e imágenes Nos hacen distintos Puedes seguirnos en www.ciudadfm.net Visítanos Y conoce nuestras voces Ciudad FM Ciudad FM 90.5 Hacemos radio Ciudad FM Ciudad FM 90.5 Hacemos radio Muy bien, seguimos en la mañana La gente, faltan tres minutitos Para la hora diez de la mañana Ya estamos en compañía Con el doctor Luis María Martínez Quien es especialista En Vía respiratoria alérgica Y alergia Y Luisito, bueno, estamos viviendo una época Muy buen día, ¿Cómo te va? Muy buenos días Oscar, gracias por la invitación Como siempre a ti Y un saludo a todos los oyentes Y gracias por poder nuevamente ayudar y comunicar No, al contrario, eso es lo que te agradecemos nosotros Porque estamos viviendo una época muy difícil de la alergia Vos viste, Leila se enfermó ayer Por ejemplo, tiene alergia hoy ¿Cómo se inicia la alergia? ¿Por qué alergia? La sequedad es uno de los motivos del ambiente La floración Explícame ¿Cómo podemos prevenirla? Todo lo que vos quieras Necesario hablar Nuestra querida y hermosa provincia Mendoza Yo creo una de las mejores De las más lindas provincias Para vivir y todo Pero Yo te pedía que me leyeras Sí Unas noticias del diario Para que parezcan Van a parecer raras algunas Sí, la verdad que acá me pasa una que dice Por la sequía y el polo en Mendoza Es la provincia con más casos de alergia La escasez de lluvia y la floración adelantada Colaboran para que reaparezcan las enfermedades Más del 50% de los casos de asma son alérgicos Y después podemos ver Qué porcentaje de alérgicos hay en Mendoza Para tomar real dimensión y conciencia De la importancia de esto en Mendoza Sí Entonces, si tú quieres Ha venido todo preparado Arriba, afección ¿Qué dice la afección? Afección El 25% de la población de Mendoza Mendoza tiende a desarrollar Algunas afecciones alérgicas En esta época del año O sea, que estamos hablando De que uno cada cuatro mendocinos Exactamente Y este artículo es del 2002 Podemos decir y afirmar hoy Que prácticamente uno de cada tres mendocinos Tiende a desarrollar alguna forma de alergia Bien Imaginen esto Que esta es la enfermedad entonces O la patología más frecuente De la provincia Y uno se pregunta ¿Y por qué Mendoza Es la provincia con más casos de alergia? Luego cuando entremos en tema Vamos a ver ¿Qué tiene que ver en todo esto el polen? El polen que respiramos en el aire Que proviene de la floración De las flores ¿Verdad? Entonces, observen esto Nosotros tomamos dos litros de agua por día Aproximadamente Y comemos un kilo de sustancias sólidas por día Las vías respiratorias La función de respirar Introduce con cada inspiración Medio litro de aire Por eso yo insisto tanto en que cuidemos la calidad del aire En que así como los peces viven en un mar de agua Nosotros vivimos en un mar de aire Los peces respiran el agua Le sacan el oxígeno Y nosotros respiramos el aire Y le sacamos el oxígeno Saquen esta sencilla cuenta Cada respiración es medio litro de aire Que nos ingresa Por la nariz y a las vías respiratorias Es decir, lo comemos Igual que tomamos agua Respiramos aire y lo comemos Medio litro Veinte veces por minuto La frecuencia respiratoria Eso en un día da diez mil litros de aire A ver, queridos Tomamos dos litros de agua Y nos comemos Respiramos Diez mil litros de aire Con todo lo que el aire contiene Esto implica que ciertas cosas Que vamos a poner en el aire Que antes no existían O por lo menos no en Mendoza Hace una tremenda carga De sustancias extrañas Al cuerpo humano Que tarde o temprano El organismo acaba Reaccionando Inflamando O molestando Fíjense Esta es una reflexión Por supuesto Que bendito o así Que hemos hecho en Mendoza A través de la agricultura Cultivamos Una gran cantidad De plantas Benéficas Esto ni discutirlo Que es muy bueno Para la provincia Pero recuerden ustedes Que Mendoza Es una provincia Desértica Con doscientos milímetros De lluvia O menos al año Que no hay nada Y nos ha tocado un año Por ejemplo La semana pasada Una familia de La Paz Me dice Doctor Hace nueve meses Que no cago una gota De agua en La Paz Inclusive gente Que sembró pasto africano Que es muy resistente A la sequía Prácticamente se le ha secado Mirá vos Porque Porque estamos En un año Sumamente seco Y ¿Qué espera El calentamiento climático? Existe la posibilidad De que cada vez Tengamos menos agua Nos dice la gente Que maneja Todas las partes De irrigación Y todo Que hay muy poca nieve En la cordillera Recuerda En unas clases pasadas Que yo En mi filosofía Digo que Un litro de agua Vale más que un millón De dólares Y todos nos reímos O vale más que un kilo De oro Y esta es la verdad El agua Es sumamente valiosa Hay que cuidarla enormemente ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la historia De esto? Que vos tú me preguntas ¿Por qué Mendoza Es la provincia Con más casos de alergia? Recuerden Que la alergia Está relacionada Directamente Con lo que respiramos Por lo menos La respiratoria O con lo que comemos Y hasta con lo que pensamos Y esto va a ir armando Hasta lo que pensamos Sí Ya verás La importancia Que tiene Nuestra psicología Y nuestras emociones Y pensamiento El estrés En la alergia Si observamos Si observamos La flora natural De Mendoza Nos vamos a Seferino Nos vamos al campo Sabiamente La naturaleza Vamos a ver Que casi Todas las Las plantas De Mendoza La parte Fitológica De Mendoza Prácticamente Las plantas No tienen flores Tú fíjate El chañar La jarilla El algarrobo El algarrobo Tiene que estar Todo florecido Te vas al Seferino Y vas a ver Que las plantas La mayoría No tienen flores O si las tienen Las tienen muy pequeñas O sea Que la carga De polen En la flora normal De Mendoza Era bajísima Y nosotros Con la idea De que avance La provincia Lo cual no vamos A discutir Que es beneficioso En cierto punto Que hemos hecho Hemos traído Las moras De la China Que largan Una cantidad Sí Impresionante Esto se hizo Con un buen sentido Y pobres plantas También tienen derecho A estar Y no estamos Pretendiendo Que se erradiquen Pero El clima de Mendoza No puede soportar Plantas de moras Esto se hizo Quizás Por un poco De ignorancia Ecológica Y todo Con el buen sentido No se critica a nadie Pero imaginen Han visto la cantidad De polen Que dan las moras Impresionante Y acá arriba Está colmado eso Las moras De la China Los paraísos Del Japón Los plátanos De Europa Central Los álamos Me dice Una gente Que vive Para el lado De Palmira Me dice Doctor En esta época A nosotros Nos tortura Se han plantado Álamos Que está bien Porque cuidan Pero dice El piso Se pone Blanco De pelusa Sí Hemos traído Hemos traído Las vides Hemos traído Todas las plantas Frutales Del Mediterráneo Los olivos Y entonces Como esta es una zona Donde llueve poco Ese polen Permanece meses En el año Y si respiramos 10.000 litros De aire por día Aunque no nos demos cuenta Respiramos Introducimos Varios kilos De polen Por día Claro Que eso termina Tarde o temprano Irritando Y afectando El aparato respiratorio Pero hay algo Que decir Porque si no La gente Se sugestiona Y claro Nos volvemos Todos locos Es que Que incómodo Vamos a decir algo Porque si el polen Que hay Que hay En el aire Mendocino Que es en todo el mundo Por ejemplo Hay ciudades del mundo Donde es alérgico Una cada dos personas Con aires muy contaminados Porque no es solamente La contaminación del polen Las grandes ciudades Tienen una gran cantidad De contaminación De químicos Ustedes saben En el famoso smog Por ejemplo En Osaka En Japón Es alérgico Una cada dos personas Y no es por el polen Porque en una ciudad No hay polen Sino por la gran contaminación Me verán ustedes Andar en bicicleta Y dirán Bueno Que es este Que hace este snog Acá en bicicleta Sí la verdad No me siento tan culpable De contaminar Por supuesto que Alguna gente va y dice Este habla mal de los autos Le digo No hablo mal de los autos No, no, no Sabemos todo Que es necesario Entonces cuidemos más el aire Y cuidemos lo que respiramos Pero deben Cuanto uno más se sugestiona Más va a padecer una enfermedad Dice uno de mis viejos libros De los maestros Dice La mente es la primer medicina Si uno se sugestiona Se está enfermando más Y si uno tiene fe en sanarse O no se sugestiona tanto Se sana de alguna manera mejor Fíjense Yo les digo Te imaginas 40 años Viendo pacientes alérgicos Dice doctor Maldita mora Maldito el olivo Maldito Que me enferma Claro, claro Me dice Porque esa es la causa De mi problema Entonces yo les digo No Pero cómo Si acaba de decir Que tanto polen No es la causa directa ¿Por qué? Porque cuántas personas Respiran la misma cantidad De polen Y no tienen alergia Es la psicosis de uno Entonces yo les digo Miren Si usted se come Tres empanadas Y eso le ataca el hígado Las empanadas No son las malas Ni el problema Porque todos comemos empanadas Es que su hígado Tiene un problema Y eso es Lo que hay que solucionar Dice Mire doctor Yo saco al nene al frío Y se me enferma Le digo ¿Qué harían los esquimales Del polo norte? A 20 grados bajo cero Estarían todos los niños Muertos o enfermos Nunca es lo de afuera Dejemos este dato Para la reflexión Y para que vayamos Pensando en nuestra mente ¿Cómo puede ser? Dice Mi problema es caminar Salgo, camino 10 cuadras Y me duelen las rodillas Le digo No es el problema caminar Todos caminamos Sus rodillas Su hígado O sea El alérgico El problema está De alguna forma en él Y es a él Al que hay que solucionarlo Sanarlo Y que respire Todo el aire Y todo el polen que quiera Muchos alergistas Dicen que la alergia Es incurable Porque es una enfermedad genética Que tiene una base Genética hereditaria Se sabe hoy Que si nosotros En nuestros genes Despertamos más Los genes alérgicos Que tenemos genes para todo Nuestros hijos Tienen mucha mayor disposición A padecer Lo que nosotros padecemos Esto se llama hoy en día La famosa epigenética Por eso Lo que nosotros Hagamos en la vida O las enfermedades Que se nos despierten Si se nos despierta diabetes Porque tenemos genes diabéticos Eso se lo transmitimos A nuestros hijos Nietos y bisnietos Yo que doy clase en la escuela Sobre salud y cuidados infantiles Le digo ¿Saben dónde empieza la salud De un niño? Y dicen Y cuando nace Le digo antes En el vientre materno Si la mamá Tiene miedo Si la mamá Tiene problemas Eso ya el niño Lo empieza Si la mamá Es alérgica Y le digo Y antes del vientre materno No puede ser Si el niño no existe En los genes De los ancestros Entonces le digo La salud de un niño Empieza cuatro generaciones antes Queremos nietos y bisnietos sanos Tenemos que lograr en nosotros Una vida sana En cuerpo y mente Fíjense lo paradigmático O sea que antes de nacer Ya cuatro generaciones antes Ya depende de la salud Nosotros con nuestro estilo de vida Saben que el 50% De las enfermedades Dependen de lo que hacemos En la vida De cómo vivimos Si yo fumo Si yo Tengo obesidad Sedentarismo Estrés Todo eso se va fijando En los genes Antes se decía Que los genes No se modifican Y se sabe que sí Entonces el 50% De las enfermedades Que padecemos Son genéticas Y se las transmitimos A tres generaciones Entonces es muy importante La salud en nosotros Porque quién no quiere La salud de un hijo Y de un nieto Que vos has visto Cómo se viven los nietos De otra forma Bueno entonces Necesitamos estar sanos Muchos alergistas Como digo Dicen que la alergia No se cura Yo digo que todo Puede curarse Sabiendo a qué se debe Corrigiendo algunas cosas Nuestro estilo de vida ¿Y cómo se sabe A qué se debe Luis? Bueno La alergia Tiene tres patas La primera Ya saben Que es la genética O sea Yo quiero prevenir La alergia En mis hijos Y en mis nietos Yo si tengo alergia Me tengo que tratar Y sanar Me dice hace un par de semanas Una paciente Aquejada de sus problemas Me dice Doctor yo ya no sé Qué hacer con esto Que tengo No sé qué hacer No sé qué hacer Y le digo Hija Perdón Pero vos no podés Hacer nada Porque si a vos Se te rompe un celular ¿Vos sabés arreglarlo? No No te metas A arreglar celulares O el auto Le digo Y si esto es un problema Dejá que lo resolvamos Los especialistas Que sabemos de esto Entonces lo que vamos a hacer Es enseñarte Para que te sanes Esa es la idea La alergia Tiene entonces Tres patitas La primera Es la genética Y eso se puede modificar Si empecemos a trabajar Nuestros genes Con normas de vida saludable En lo que comemos En lo que respiramos En lo que pensamos Se sabe Hoy en día Va a venir arriba Creo que ya vino Me comentaba Patricia Que vienen dos chicas De la municipalidad Que las trae A tratar el tema De la biodecodificación Y de las constelaciones Ahora se fue a la isla Justamente Bueno, fíjense ¿De qué tratan las constelaciones? De sanar nuestro árbol familiar De sanar Nuestros ancestros Dice Sí, pero mi abuelo Ya está muerto No El alma es energía Y persiste A lo que llamamos Muerte física La energía de los abuelos Está en alguna parte No se destruye Y entonces Dice ¿Cómo? Tenemos que sanar Nuestro árbol familiar Sí, porque está En nuestros genes Está vivo Y está activo en nosotros Si no sanamos Lo que padecieron Nuestros ancestros No podemos sanar Nuestro árbol genealógico Claro Y así Corrigimos el tema De los niños La segunda pata De la herencia Es que justamente Esta parte genética Altera el sistema inmunológico Y van a ver Y van a ver El estilo de vida Si un niño Nace con genes alérgicos Y no estamos prevenidos Y hacemos determinadas cosas Se van a ir despertando Esos genes Y finalmente Hay una parte Que dice Mira Vamos a volver Sobre este tema A ver Que dice Que la alergia Tiene que Una interpretación Una interpretación psicológica O sea Yo parezco a veces Demasiado psicologista Pero recuerden Que la mente Es la primer medicina Y es la primer Lo que nos enferma Y nos cura En cierta forma Entonces Si tu lees Que dice El doctor Este Lizanti Que es un gran Alergista de Mendoza Dice la interpretación psicológica Lee por favor Oscar La alegría La alergia Es expresión De una actitud defensiva La alergia Dice Ah donde Acá Acá La alergia Pero la que te dije Y está bien Porque con alegría Se cura Así que has hecho bien La alergia Es la expresión De actitud defensiva Y agresiva Que ha sido Reprimida Y obligada A pasar al cuerpo Que significa esto Por eso Está tan de moda Y va a ser una medicina Del futuro La biodecodificación Que hace Busca en nosotros Aquellos sentimientos O emociones negativas Que hemos padecido Imaginen Desde que Desde el vientre materno O antes En nuestros ancestros Y que se han enquistado Reprimido Y obligado A pasar al cuerpo Lo dice claramente Que la alergia En lo psicológico Que tiene mucho que ver Es toda expresión De actitudes Emociones Negativas Agresivas Que han sido Reprimidas Y obligadas A pasar al cuerpo Todo alérgico Para poder sanarse Tiene que hacer Una limpieza De todas sus emociones Negativas El odio La bronca La tristeza La depresión La ira Todas esas emociones Que no hemos sacado Y que persisten En el tiempo Se transforman En alergia Fíjate que increíble Somos una entidad Física Y psíquica Y social Y yo te pregunto Oscar Y te digo lo siguiente Sin criticar a nadie Yo creo que todos Hacen lo que pueden ¿Qué está pasando En la Argentina? La gente es más feliz Cada día La gente tiene menos miedo Menos inseguridad O cada día Estamos más agresivos Con todo esto Que nos está pasando Ese es el peor efecto De esto No es lo económico Porque la Argentina Económicamente En dos años Puede renacer Tenemos recursos Y riquezas El problema Es la salud mental De la población Que esa es otra pata De la vida ¿Cómo se cura? Bueno Eso es lo difícil Entre todos La pucha Si le podamos encontrar Una solución Si tú me permites Entonces Yo que los niños Son un poco Nuestra debilidad Y uno dice ¿Y dónde empieza Luis María? Tiene genes alérgicos ¿Sí? La psicología De los niños Los niños Están ahora En Estados Unidos Por ejemplo No es de acá el problema Hay niños de 5 años Con depresión Intento de suicidio Yo por ejemplo Veo en el hospital Que van aumentando Las consultas En los chicos Adolescentes Con problemas De autoagresión El bullying Todo esto Esto hay que tomar Conciencia Como dicen Men sana Incorpora sano O sea Cuerpo sano Para eso hay que tener La mente sana ¿Y dónde? Yo voy a tocar Algunos temas Que van a parecer Un poco extraños Pero Este Nosotros que fuimos Alumnos del doctor Noti, Bustelo Wasman y Puga Cuando un niño Se enfermaba mucho O era alérgico Ellos decían Lo primero que hay que tratar Es a la madre A la familia En el sentido De que La mente del niño Uno la empieza a estructurar Con alergia Y voy a mostrar Algunas cosas Vamos a ver esto anecdótico Hay mil cosas para hablar Y no nos alcanzarían horas Claro Pero veamos esto por ejemplo Vamos a este dato ¿Qué dice? El exceso de higiene En la niñez Aumenta los riesgos De la alergia Los que hacíamos consultorio Con los viejos pediatras Y decían Doctor, este nene vive enfermo Vive resfriado Le dice Mirá mi hijita Un resfriado dura 5 días Como éramos nosotros chicos Y se cura solo Si tu niño se enferma mucho Es porque hay un problema En el niño Porque ¿Qué es lo que nos hace vivir sano? Nuestro sistema inmunológico Nuestras defensas Y las defensas del niño Se adquieren en la vida Con la lucha Contra los gérmenes Entonces Le decía Ah doctor Mi niño no puede tocar la tierra No dejo que se ensucie Uso todo el día Lavandina Desinfectantes en la casa Lo tengo de punta en banco Impecable Ahí está lo malo Y entonces él le decía ¿Y cuánto? No, yo tengo miedo Que se enferme Si corre viento No lo dejo salir Si hace frío No lo dejo salir Entonces el niño ¿Qué es lo que sucede? El niño se va debilitando Su sistema inmunológico Porque fíjate Las defensas Las defensas Claro Y eso hace que se desvíe Justamente para el tema de la alergia Si yo tengo mi casa demasiado limpia El niño no toca tierra Como hemos sido antes Los indios vivíamos en la tierra La gente del campo casi no tiene alergia ¿Sabes cuánta alergia hay en la selva Donde los niños viven naturalmente Sin químico y sin nada? Cero Cero Claro Entonces lee la aclaración Dice El sistema inmunológico Se vuelve perezoso Cuando no hay bacterias Que lo activen Más casos en países desarrollados La alergia es una enfermedad De la civilización Donde vivimos En pisos artificiales Casas artificiales Todos productos químicos Limpiando permanente Y los chicos Por eso se decía Hasta la comida La ingesta de alimentos Tiene todo claro Dice Pero entonces ¿Qué? Tiene que haber Dice Mira Lee La suciedad Puede ayudar Al desarrollo De los niños Ah no Entonces uno se Las mamás La suciedad puede ser Muy beneficiosa Para todos los niños Le decía el doctor Bueno mi hijita Tu niño no tiene nada Dejate de darle remedios Viste que Una farmacia prácticamente Tu hijo le decía Lo único que necesita Es mucha vitamina M Y le decía Doctor ¿Dónde está la vitamina M? En la mugre En la mugre Dejalo Acá dice Si los considera Los considera Los especialistas Los chicos que no se ensucian Puede desarrollar neurosis Claro Entonces Le decían Llévatelo a un corral de chivas Llévatelo al campo Dejalo que se ensucie Y vas a ver Que en uno o dos meses Cuando todo este sistema Empiece a actuar Porque están sin defensas Por eso Y eso se vuelca Al tema de la alergia Más la psicología No salga que te vas a enfermar No Lo sobreabrigamos Lo sobreprotegemos Y hacemos que ya Los genes Más toda esta forma de vida Y la psicología Hagan que haya cada vez más alérgicos ¿Cómo nos damos cuenta Que somos alérgicos? Porque a veces uno está resfriado Y cree que es alérgico ¿Cómo nos damos cuenta De diferenciar El alérgico Del refrio común? Hay muchas enfermedades respiratorias Que de hecho Son la primer causa De patología De enfermedad ¿Quién no tiene un refrio? ¿Quién no tiene un catarro? Entonces Los síntomas de la alergia Son comunes A muchas otras patologías Es normal Que todos nos refriemos Y es bueno Que nos refriemos Inclusive ¿Por qué? Porque al entrar El virus Del refrio El cuerpo Hace defensa Y el sistema inmunológico Se fortalece Es una vacuna natural ¿Me entiendes eso? Sí, sí, sí No hay que evitar Y el niño me dice Doctor, tiene moco Quitémosle el moco No El moco Es la defensa de la nariz Para sacar los microbios O la mugre Yo le doy corticoides O el microbio Que tiene adentro ¿Se entiende la idea? Sí, sí, sí Hoy lo llevamos al médico Rápidamente Y el médico Le prescribe Drogas Y le corta el moco Y le corta la tos Y las flemas ¿Y el problema? ¿Se ha solucionado? No Porque son síntomas de defensa Mecanismo de defensa Lo hemos empeorado en realidad Igual que la fiebre La fiebre es una reacción del cuerpo Para defendernos Como decía el doctor Morales El jefe de la cátedra infecciosa Dice Si el niño no es convulsivo Déjenle la fiebre unos días Que le hace bien Porque mientras tenga esa alarma El cuerpo está creando defensas Lo que hace el cuerpo No es en contra de nada No es enemigo Sino nos está manifestando Que algo nos pasa Entonces Tres, cuatro, cinco refrios al año Hasta son buenos Porque hacemos defensas Y entonces Vos me preguntan ¿Y cómo sabemos si somos alérgicos? Se sospecha por los síntomas En general La irritación de los ojos La irritación de la nariz Tenemos Siempre preguntamos Papá, mamá, abuelos Con antecedentes Si es un refrio Déjelo señora Que en cuatro o cinco días Se le va a ir Consulte siempre a su médico Porque un refrio Si aparece fiebre Puede ser sinusitis Una infección Una neumonía O sea Siempre es el médico El que va a dar el diagnóstico Si es alérgico Si es alérgico o no En estos momentos Tenemos algo para saber Si el paciente es alérgico o no Un ejemplo Alguien viene y nos da muchos síntomas de diabetes Orino mucho Bajo de peso Se me seca Etcétera, etcétera Mi papá y mi mamá son diabéticos Uno sospecha diabetes Pero la tiene que confirmar científicamente Y cuál es Cómo se confirma Con el análisis de salud Si está alta el azúcar Eres diabético Y te doy esa noticia Mala noticia Porque es A veces para siempre Y entonces la alergia Existe un análisis Que se llama Dosaje de inmunoglobulina E Que lo hacemos Y si eso está elevado Le decimos Mamá Su niño es alérgico ¿Sabe? Podemos ver a qué Sí Hay unas pruebas que se hacen Un testeo Y se determina Que es alérgico Podemos ser alérgico A cientos de cosas Podemos ser alérgico Al polvo de la casa A los ácaros Al polen A los alimentos A muchas cosas Entonces Es el especialista El médico Nuestro amigo Quien nos ayuda Que determina Si el niño es O no Y si es alérgico Se pueden hacer Primero se intentan Tratamientos generales En los cuales se alivia El niño Se usa medicación Y cosas Que el niño Se alivia la alergia Y si no responde bien Se le hacen Los testeos A ver Se hacen unas pruebas En la piel A ver a qué es alérgico Y siempre se tienen en cuenta Finalmente Los factores psicológicos No decir Bueno Esto que hablamos ya Al niño alérgico Hay que quitarle el miedo Y el miedo Se le quita al niño Primero quitándoselo A la madre Por supuesto Que está bien Frente a una emergencia Una fiebre Consultar Pero si yo vivo Sobreprotegiendo a mi hijo Tengo miedo Que se enferme Esa mentalidad de miedo Que en definitiva Es una agresión ¿Comprendes? El miedo Es la emoción Más poderosa Y más fuerte Del alma humana Entonces Hay que quitarle el miedo Hay que dejar que se ensucien Señora Sáquelo Llévelo Sáquelo al campo Déjelo que se mugre entero Yo Mis nietos más pequeños Me los llevo Pablo es veterinario Saben ustedes Que tiene la granja En la calle Avellaneda Entonces los fines de semana Me los llevo Y se los traigo Hecho un cascote de tierra A mi hija Y mi hija se agarra la cabeza Y dice Papá la ropa Le digo Papá Pero mira la mugre Le digo Nena Los estamos vacunando Y sanando Y que sean menos alérgicos Te hago una pregunta Luisito Vos sabés que Hay mucha gente Que se le manifiesta Con resfrío constante Sonarse la nariz Constantemente Se le pone rojiza la cara Y otros Se les va la voz Exactamente Afecta las cuerdas vocales Totalmente Puede afectar El aparato respiratorio Desde la punta de la nariz Hasta el final De los pulmones En la nariz Da rinitis Mira Nos dice una paciente Doctor El nene hace tres meses Que está resfriado Le digo Entonces no es un resfrío Hija ¿Cómo no? No Porque un resfrío Sin ir al médico Cuatro días ¿Te acuerdas cuando éramos niños Nosotros? Con unas cataplasmos No esté caliente Un vivaporú En tres días Estábamos jugando Eso es un resfrío Si esto se prolonga Todo resfrío Que se prolonga Más de siete o diez días Ojo O es una sinusitis O es una bacteria jodida Y más si empieza con fiebre Entonces En el aparato respiratorio Puede afectar la nariz La rinitis Puede afectar la faringe Las cuerdas vocales Hay otras causas Que afectan las cuerdas vocales El reflujo Por ejemplo Yo veo que comemos muy rápido Y la gente con los nervios Estamos sufriendo mucho de gastritis Y el ácido del estómago Nos quema hacia arriba Por reflujo Que los niños también lo tienen Entonces Asma Cualquier tos Agitarse Pero recuerden Pero recuerden que no solamente Afecta el aparato respiratorio Puede afectar el aparato digestivo Las alergias digestivas Son muy importantes Actualmente Puede afectar la piel Las andurticarias Y yo te aseguro Que en definitiva Todo el cuerpo Se puede afectar De cualquier forma A la alergia No conviene Automedicarse No Ni tampoco contagiar O sea A ver ¿Es contagiosa la alergia? No La alergia en sí Se hereda Pero no se contagia Se contagia un resfrío Porque es virósico Porque es por un microbio Pero la alergia No es contagiosa Lo primero Que tenemos que Tomar conciencia De esto Es lo siguiente Si el auto No anda bien Lo llevamos al mecánico Para que él nos diga ¿Qué tiene el auto? Porque toda opinión No sirve Si no la maneja El que sabe Entonces Dice Doctor Yo tengo estos síntomas Bueno Lo primero ¿Qué tengo en verdad? ¿Es una alergia? ¿Es una sinusitis? ¿Es un resfrío? ¿Qué es? ¿Tengo bajas las defensas? Todo esto se estudia Se hace un diagnóstico Radiografía Análisis Se determina Qué es Y entonces sabemos Cómo lo podemos curar El vapor de eucaliptus ¿Te acordás que antes Nos ponían las ollas Las mamás Las abuelas Y nos ponían el toallón Cosa que respiráramos eso Exacto ¿Qué podemos hacer? Porque ahí dice gente No doy más No doy más No sé He ido al médico No me hacen efecto Los remedios ¿Cómo puedo hacer Para que me tiene mal esto? No duermo No respiro ¿Qué pasa? Bien Todo no es para todos ¿Sí? Ah Mirá La nariz produce su propio vapor De por sí El vaporizador natural Que tiene el cuerpo Trabaja menos Y dice ¿Para qué voy a alargar vapor? Si está lleno de vapor La atmósfera ¿Listo? Y cuando el clima está muy seco Vaporiza mucho más Entonces Si yo le doy el vapor de afuera ¿Qué hace el vaporizador interno Propio del cuerpo natural? Deja de trabajar Y cuando salgo Tengo mucho más seco Todo que antes Entonces El vapor puede hacerle bien A algunas personas Les alivia en el momento Pero no va a curar nada Y lo importante Esto es importante Hay mucha alergia a los hongos Mendoza en eso Por ejemplo Dice Yo voy a Buenos Aires Y me enfermo No hay tanto polen O al lado del mar Pero hay mucha humedad Claro Y la humedad ¿Qué cría? Hongos Si tú vives con los pies húmedos Y mojados O que te transpiran Te van a salir hongos Entre los dedos del pie Entonces Hemos visto muchas alergias a hongos Eso se determina Se hace el estudio A las pergilos A todos los hongos Y hay alergias tremendas A los hongos Que hay en el aire En todas partes Tú pones un pedazo de pan Dentro de una bolsa Lo cierras Y en una semana Salen todos los honguitos Que están por millones en el aire Entonces Poner exceso de humedad En las habitaciones Vaporizadores Nebulizar Puede hacer que aumenten los hongos De hecho Viste las paredes Como se llenan de hongos Y eso Aspirándolo al niño Se vuelve alérgico a los hongos Recordemos esto Oscar No todo es bueno para todo Dice doctor A mi me hará bien Tomarme una aspirineta Que está de moda Le digo Le puedo hacer bien Pero también le puedo hacer mal Porque hay gente Que toma una aspirineta Es más Induce asma En algunas personas La aspirina Y lo importante Algunas personas Empiezan con hematomas Porque la aspirina Es anticoagulante Entonces No todo es bueno para todos Yo Que es bueno para mi Dejemos que nos lo diga El mecánico De seres humanos Que es el médico Luis Ya para ir terminando Escuchame Que perjuicio O que afección Puede tener la alergia En el cuerpo humano O sea Es preocupante O es curable Absolutamente El asma Que ha aumentado enormemente Su prevalencia A tal punto Que ya es asmático Uno cada nueve niños Imagínate Y entonces Hemos desarrollado Medicaciones extraordinarias Nuestra salud pública Provee a las farmacias De aerosoles De PAF Para el asma Entonces Los tratamientos Los especialistas En asma En alergia Hemos hecho todo Para evitar Y se ha transformado Como la alergia En una epidemia enorme Pero fíjate Que es contrasentido Los casos De muerte por asma Dios no es libre Han aumentado ¿Por qué? Porque el aire Al estar tan contaminado Con los químicos Llega a morirse La persona por el asma Sí Hay casos de muerte De paro respiratorio Por asma Entonces Si bien habemos Más especialistas Habemos Pero La epidemia Hace cien años atrás Era asmático Uno cada cincuenta Niño ¿Y por qué hoy Es uno cada nueve? Hay lugares Donde es uno cada cinco Asmático Y el asma Es una patología Complicada Que si no está bien tratada Puede originar Un paro cardíaco Y la muerte Y sobre todo La alergia Aunque no llegue a ser Tan grave como el asma Dime si no te afecta La calidad de vida Andar con el moco Con la nariz Y te da una sensación De estar resfriado Permanente Entonces Jode mucho El estilo de vida Y una vez más Tiene solución Todo se puede curar En el sentido De que Sabiendo que Y haciendo las cosas Correctas Y con una mente sana Y como decían Los grandes maestros Espirituales Si tiene fe Como un grano de mostaza Todo se cura Y todo se soluciona Tengamos fe En este país En que vamos a salir adelante Si tiramos ondas negativas Que nos vamos a pique Que nos vamos Esa energía se suma Y hunde Tengamos fe Que vamos a salir adelante Este La fe La La esperanza La esperanza Que estamos perdiendo ¿No te parece? Sí Parecen cosas muy abstractas Y sobre todo La fe en Dios ¿Por qué no? Que es todopoderoso Y si Él lo quiere Puede si le pedimos Arreglar las cosas Y curar la alergia Escuchame Ya para terminar Es un tema muy candente Me imagino la gente La pregunta que me está haciendo Hacérsela Oscar ¿Qué ambiente tenemos que evitar Para aliviar la alergia a esa? Bien Hay ambiente que vos me decís No hagas esto No hagas esto No hagas lo otro Para evitar que esa alergia Se agrave más Bien Hace muchos años atrás 40 años que hacemos alergia El primer paradigma Era que un niño Que era alérgico Se le hacía llevar Una vida artificial Se le decía Señora Todos los peluches afuera Todos los juguetes De plástico afuera No puede tener mascotas En la casa Ojo Los gatos Hay que ver si el niño Es alérgico al gato Pero es una alergia Bastante brava Y bastante asma Con el tema de los gatos Pero antes de sacar Al pobre animal Vaya y hágale la prueba A ver si es alérgico Al gato o no Entonces Vivía en una vida Que se hacía viento sonda Que le decía No lo saques señora Dos días de sonda El niño encerrado adentro Pero volvemos a repetir Que no es tan importante El ambiente No es lo de afuera No son las empanadas No es el frío Sino es tratar al niño Que mejore su sistema defensivo Que se fortalezca Que su mente Que la mamá Lo sane A través de una mente sana Pero efectivamente Porque dice Por ejemplo Un paciente que vino De Entre Ríos Un militar Que vino de Entre Ríos Fue destinado a Mendoza En Entre Ríos Era Vivía perfecto Y llega a Mendoza Y empieza con una alergia Tremenda Con un asma tremendo Dado por el clima De Mendoza Y el hombre Después de tres meses De tos Y de cerrarse el pecho Y un montón de remedios Llega Y entonces Dice Doctor ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, le podemos hacer Muchos tratamientos Pero evidentemente Él tiene que volver A su ambiente natural Papá Que vos lo conociste Un gallego Que a pesar de sus cosas Muy sabio Decía Viva Huelva Viva Huelva Tierra que tanto querido Nunca está mejor el árbol Que en el sitio Donde ha nacido Nacemos en un clima Y nos tenemos que acostumbrar A ese clima Entonces Evidentemente Hay gente que se va Al lado del mar Anda muy bien Pero todos Todos nos podemos ir Al lado del mar Y entonces Hay que consultar Al especialista Para que nos diga Porque estamos haciendo Muchas cosas mal Como yo le digo Hay mamás que les rocian De un desinfectante Que mata el 99,9% De los gérmenes En la almohada Y en la cama al hijo Para que no haya microbios Y no se contagie de nada Imagínate eso Lo que eso implica Que el chico de por sí Está respirando en la noche Un químico No hay microbios Que aumenten las defensas Todo limpio Y ya tiene los ingredientes De una alergia futura Segura Es preocupante la alergia Sí Yo creo que hay que tomarla Es una epidemia Es la enfermedad Más frecuente De la especie humana Va aumentando Porque acá dice Notable incremento De las alergias Y entonces Es algo Y aparte produce Un enorme gasto El venadril Que le damos A todos los niños Para un resfrío La alergia Hace un año Costaba 500 pesos Hoy vale Dos mil y pico ¿Es caro el tratamiento De las alergias? Sí ¿Son caros los PAF? Hay PAF que valen 5 mil pesos No es de todas maneras Hay que usarlo Todo tiene que usarlo Todo tipo de alergia Nosotros vemos Que hay chicos Que van a los pediatras Y se les demuestra Que es asma Y le dan Dos aerosoles A la mamá Y le dice Doctor ¿Cuánto tiempo? De por vida Cinco años el pibe Imagínate la mamá De por vida Tener que comprar Todos los meses Un PAF Podemos prevenir La alergia El ambiente Que debemos evitar Es nuestro querido aire Que estamos respirando 10 mil litros por día Chicos Dejemos de contaminar El aire Hagamos un aire Cada vez más limpio Dentro de los hogares Ni que hablar del fumar Oscar Ni que hablar de los papás Si fuman Peor Entonces Usemos menos el auto Yo sé que esto es feo Contaminemos menos el aire Las fábricas Hace dos días Fui a Mendoza Y en una zona Una chacarita En un lugar Estaban quemando cubiertas Salía un humo negro Que toda la Palmira Estaba cubierta De un humo negro ¿Podemos hacer eso Oscar? No Es inconcebible Inconcebible Porque eso ¿Sabes qué? Queda para todos los niños Y todo el aire del futuro Que van a respirar Tomemos conciencia Y una vez más Insistamos En vivir felices En lo posible Vamos a decir Estamos en la Argentina Bendito país ¿Sabes por qué? Sí País sí Porque No Pero que el futuro De este país Es bárbaro Porque Como decía un amigo Dice La naturaleza nos dio 10 necesidades El agua El aire La tierra Sembrar Esas necesidades Las tenemos en Mendoza O en la Argentina De sobra De alimentos Y agua Tenemos un 20% De las reservas mundiales De agua Dice Pero la civilización Nos dio 100 Y la estupidez del hombre Mil necesidades Entonces Y aparte Una reflexión final El calentamiento climático Es inevitable Porque el escape De los autos Y todo esto Lanza gases A la atmósfera Y el planeta Se va calentando Por eso cada vez Va a haber más sequía Y según los pronósticos Que yo recibo De científicos Que estudian El calentamiento climático ¿Saben ustedes Cuál es el país Que menos sufre El deterioro Y el calentamiento climático Hacia el futuro? La Argentina ¿Por qué? Porque es el país Más austral Y estamos El país más cerca De la Antártida Que la Antártida Es un refrigerador fresquito Que refresca el clima Vamos a dar gracias De vivir en la Argentina Y en Mendoza Con el tiempo Nos hace falta unirnos Hacer un poco mejor las cosas Ayudar a nuestros gobernantes Que estoy seguro Que todos quieren Que el país salga adelante Entre todos Hagamos un esfuerzo Se puede Los estados Se pueden mejorar Así que empecemos Y quedémonos en la Argentina Porque este país El futuro De verdad que está acá Dios quiera Gracias doctor A ustedes Muchas gracias O sea que la alergia Es preocupante Hay que ocuparse Pero llega la muerte Eso ya me asustan los grandes En algunos niños Lamentablemente Puede producir asma Y puede producir Y fíjate Si la alergia Puede ser una enfermedad grave El que es alérgico A la picadura de abeja Le pica una abeja Y que pasa Si en 5 minutos No está en el hospital Hace un shock anafiláctico Y se muere Hemos tenido Hay chicos Que son alérgicos A muchas cosas A las vacunas Inclusive Yo no hablo mal De las vacunas Te imaginas Todas las vidas Que salvan Y todo Pero cuando vayamos A inyectarle algo A un niño alérgico Tengamos mucho cuidado Hace poco tiempo Falleció una niña No aquí En Mendoza En un hospital Porque fue con una anginita Y el médico joven De guardia Le dice Bueno Póngale una inyección De penicilina Te imaginas Entró con la mamá Le inyectaron la penicilina Y mismo en la guardia Hizo un shock alérgico A la penicilina Y falleció 10 minutos después Entonces Ojo con la alergia Es de cuidado Pero acuérdate Que tampoco podemos vivir Con miedo Porque el miedo Favorece la alergia Luisito Muchas gracias A ustedes La verdad que da ganas De charlar 4 o 5 horas Cuando quieran Aquí estar Sí, vamos a charlar contigo Porque realmente Aprendemos muchas cosas Bueno, espero que haya sido Favorable para la audiencia Fundamentalmente Nuestro propósito De Ciudad FM Y o la gente Hacer este tipo de entrevistas A gente que está en el tema Bueno, y a cuidarse A cuidarse fundamentalmente Y dejar que se embarren los chicos El doctor Luis María Martínez Médico alergista También de vía respiratoria Nos complace en tenerlo nuevamente En la radio Lo vamos a tener Varias veces más Si Dios quiere la Virgen Seguimos en este programa Por supuesto que va a ser así Para que nos siga Adiestrando Sobre Cómo mantenernos Al cuidado de la salud Fundamentalmente Y embarres chico Dejen que Dejen mamá De tenerlos hechos Unos pulcros ahí Nada más Que se embarren Que se ensucien Lo dijo el doctor Luis María Martínez Nosotros lo afirmamos Vamos a la pausa Pausa no Vamos a la música A la música Dale Y después volvemos En la mañana de la gente 10.37 minutos En todo el país Y después de la mañana 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 de la mañana